La isla de la fantasía Protagonizada por Ricardo Montalbán ¡El avión! ¡El avión! Y Gervé Vilches como Tatú Buenos días, jefe Buenos días, Tatú ¿De qué, si puedo preguntar, se trata el libro que lees? El poder del hipnotismo ¿Estás estudiando hipnotismo? ¿Y con qué fin, Tatú? Oh, creo que soy indiscreto Oh, por ningún propósito en especial, es solo diversión Sí, te creo Tatú, ¿vamos por los invitados? Ordinados invitados por orden alfabético Mabel King Michelle Lee John McIntyre Diana Mulder Y John Rubinstein ¡Sonrían! ¡Sonrían, por favor! ¡Sonrían! El señor Johnny Cord, de Detroit, Michigan ¿Cuál es su fantasía? Pues una que tiene los jugadores profesionales de todo el mundo, Tatú El señor Cord desea participar en el único juego mundial de póker por un millón de dólares Ah, el campeonato anual de póker en la isla de la fantasía, ¿verdad? No hay otro, Tatú Pero es muy joven Y es bueno, jefe Es excelente, Tatú El señor Cord practica el póker desde que tenía 14 años de edad Ahora piensa que es el momento de retar al mejor Incluyendo aquel que es considerado como el mejor del mundo Ah, se refiere a Víctor Holly Víctor Holly, sí Pero jefe, ¿crees que el joven Cord pueda vencerlo? Ah, la señora Nancy Weston Una triunfadora y muy respetable fotógrafa de Chicago, Illinois Se ve preocupada, ¿cuál es su fantasía? La señora Weston dice que quiere una oportunidad para mantener la cordura, Tatú ¿La cordura a qué se refiere? La señora Weston piensa que ha sido... Embrujada ¿Embrujada? No me digas que fantasmas En su último viaje alrededor del mundo, ella sacó cientos de fotografías para su nuevo libro Al regresar a casa descubrió que en muchas de ellas aparece la imagen de una pequeña niña ¿Una niña? ¿Qué niña? La señora Weston no lo sabe Solo está segura de que la niña no estaba ahí cuando las fotografías fueron sacadas Jefe, ¿crees que en realidad esa niña sea un fantasma? Mis queridos huéspedes, soy el señor Roth, su anfitrión Bienvenidos a la isla de la fantasía Hoy les ofrecemos fotografías y flor imperial Ya sé que todo suena como una locura Y no encuentro una explicación lógica Esa fue tomada en Venecia Sí Esta en Stonehenge, Inglaterra Aquí está otra vez, en un templo budista Señor Roth, no es posible que esa niña haya estado en todas esas partes cuando yo tomé las fotos La idea de este fantasma o criatura o como usted quiera llamarle Ha estado obsesionándome Tengo pesadillas Sueños Que jamás había... Señora Weston ¿Ha discutido esto con su familia? Tal vez pueda tener un significado para uno de ellos No tengo familia, señor Roth Mi esposo murió en Vietnam Hace casi un año Nuestro único hijo Adam Falleció en un accidente Tenía 11 años Lo lamento, señora He estado muy sola desde que... Desde que Adam murió Encuentro muy difícil aceptar su muerte Y ahora esto A veces creo que lo que me rodea Va a caer encima de mí Señor Roth Es preciso que me ayude ¿Quién es esa niña? ¿Qué quiere de mí? Señora Weston Esta es una de las fantasías Más difíciles de todas cuantas he podido hacer realidad Y si he de complacerla Debo contar con su absoluta Su más absoluta confianza Bueno, jefe Creo que el momento llegó ¿Es verdad, Tattoo? Ah, señor Carter Debe estar ansiando que la partida de póker Recomience Sí, en efecto Llevo esperando 16 años Sí, lo sé Y están aquí los mejores jugadores de póker del mundo Como China Mike Ivory Y Woods Orville Woods-Pears El caballero Art Thurston Pasaremos grandes momentos Dígame una cosa, señor Kurt ¿Ha venido aquí por prestigio o por dinero? Por ambas cosas Oh No Es por mí Por una vez en la vida quiero ser campeón Oh, entiendo Oh, ¿qué tal, Nick? ¿Los han presentado? Solo brevemente, cuando el señor Largo arribó Entiendo que usted es el ángel financiero del señor Kurt, ¿no? 150 mil lo dicen Yo ni pondré el resto Oh ¿Y qué obtendrá usted por ese gesto? Bueno, no tengo un negocio de préstamos Si es lo que pregunta El señor Largo obtendrá el 100% de ganancia de su inversión O sea, 300 mil dólares cuando gane el campeonato Ah, ¿y si no es así? Ah, si me disculpa Voy a ordenar una copa de la suerte Por supuesto Ah, señor Rock Mil gracias por haberme llamado Ah, gracias por venir El torneo de póker de la Isla de la Fantasía No sería lo mismo sin Berta Jones Dando las cartas, ¿verdad, Tatu? ¿Quiere disculparme? Naturalmente ¿Cómo has estado? Ah, señor Holley Qué gusto verlo otra vez por aquí Igualmente, señor Rock Gracias No le he presentado a mi hija, Emily Qué gusto en saludarlo, señorita Holley Encantada Gracias ¿Es él? Ah, sí ¿Quiere que los presente ahora? Yo lo haré, gracias Muy bien, señor Holley Bueno, señorita Holley Considero que tendremos un interesante torneo de póker Usted debe ser Victor Holley Y usted debe ser Johnny Cort Es un placer Encantado Se me ha dicho que es bueno El mejor, señor Holley El mejor Y quiero lo que le pertenece Usted podrá decidirlo Pero no tengo ninguna intención de dejar que lo logre Si están listos, caballeros La partida está por empezar Jefe 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 Acabo de ligar quién es Nick Largo Ah, señor Y sabía que su cara me era familiar Estaba en la revista Times Jefe Es un gánster Estoy enterado de la reputación del señor Largo Pero, jefe Si Johnny pierde su dinero Temo que Johnny tendría que preocuparse por... Por favor, atención Atención Pero... Vamos a nuestro negocio, señores El juego está a cinco cartas abierto No hay límite Lotes de 200 mil dólares Si pierden, tienen 30 minutos para buscar un ángel y volver a la partida Buena suerte, caballeros anytime Mmm Mamá ¿ МУЗЫКА MAMÁ No hay límite MAMÁ No hayud ¡Vamos! 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 Señor Rourke... ¿Señora Weston está bien? Señor Rourke, la he visto. ¡Está aquí! Tuve un sueño. Sé que ahora se relaciona ella con Adam. En mi sueño volví a ver todo el accidente. Solo que esta vez, esta vez, estaba aquí, con Adam. Por favor, señora Weston, cálmese. No lo entiende, vi su fantasma. Ella está aquí, en la isla de la fantasía. Sí, lo entiendo, señora Weston. La estaba buscando para decirle que ella está aquí, pero no es un fantasma. Su nombre es Alison Castle y arribó con sus padres en el avión de esta tarde. No logro entenderlo. Yo tampoco estoy seguro de poder entenderlo, señora Weston. Pero lo que sí sé es que Alison no es una niña como cualquier otra. Deberá tener mucho cuidado de aproximarse a ella, porque tal vez le demuestre ser... una persona muy peligrosa para usted. Dos, haz, tres, Jack, el haz habla. Doscientos, haz, pago. Yo no voy. Uno fuera. No. Dos fuera. Continuamos. Haz y un par. Siete que no ayuda y un nueve. Habla par de haces. Quinientos los haces. Mucho para mí. Tres fuera. Tú apuestas, Johnny. Bueno, voy a esperar tu suerte. Está bien. Sigue el juego. Dos. Jack. Par de jacks. Haces a Blunt. Mil dólares los haces. Y mil más. ¿Qué tiene? Tres jacks. Suficiente. Buen juego, Johnny. En verdad está en su día. ¿Les parece, Tomaso? Este está frío. Tal vez tengas mejor suerte, Orville, si comes algo, ¿no? Eso no creo que importe. ¿Dos horas les parece bien? Hey, hey, un momento. Ahora estoy ganando. ¿Qué les pasa? Está bien. Oiga, disculpe. Me han dicho que es hija de Víctor Holly. Sí, soy su hija. Si le sirve el comentario, Johnny Cort. Usted es bueno. Igual que su padre. A propósito, ¿le permiten salir a pasear con el enemigo? Depende de lo que tenga en mente. Cena para dos, una botella de vino, lusteno, es lo mejor. Bien. ¿Qué es? Jamás volví a verlo. Lo siento, he estado hablando únicamente de cartas durante la cena. Descuida, estoy acostumbrada. Buena comida, ¿no? Mejor compañía. Gracias. Johnny, ¿por qué juegas póker? Emily, ¿por qué eres dueña de una boutique? Así me gano la vida. El póker es mi medio de vida. Pero yo cuento con cierta seguridad. Un profesional de póker no puede decir eso. A ti realmente no te gusta el póker, ¿verdad? Lo odio con pasión. Oí que Nick Largo te está respaldando. Sí, así es. Mi padre dice que es un mal sujeto. Bueno, es una de las desventajas de la profesión. La facilidad de escoger amistades tiene un límite. ¿Despuesto a todo por no cambiar de trabajo? Ahora y siempre. Una vez quise ir a la universidad. Quería ser arquitecto. Construir cosas. Bueno, aunque esta sea una frase muy usada. Jamás es tarde para empezar de nuevo. A veces lo es, Emily. A veces estás tan comprometido con un... un ideal, con una idea... que no la abandonas. Es gracioso. Yo antes había oído esa frase. Mi padre se la decía a mi madre. Oh, señor Agüesto. Bienvenida a nuestra lua. Gracias. No me siento tan preocupada después de lo de hoy. Solo confuse. Bueno, si procura tener un poco más de paciencia... tal vez hasta ese malestar desaparezca. Disfrute la cena. Gracias. Gracias. Por favor, por favor, no llores. Todo va a estar bien, te lo prometo. Es solo que ahora no es seguro con mamá y papá aquí cerca. Pero papá no lo descubrirá. Te lo prometí, ¿no es cierto? Me preguntaba cuándo vendrías. ¿No es bueno ir a Hurtadillas? Lo siento. Pero te fuiste tan repentinamente. Yo soy Allison. Y tu nombre es Nancy. Es increíble que seas real. Yo pienso que tú eres real. Tengo tantas preguntas que hacerte que... que no sé por dónde empezar. Las fotografías. ¿Cómo es que...? Supone que no debo hablar de eso. Prométeme que no lo digas. Se pondría furiosa conmigo. ¿Lo prometes? ¿Cómo sabes mi nombre? Tampoco se me permite hablar de eso. Pero creo que contigo no hay cuidado. Mi amigo dice que eres muy gentil. Dice que tomas muy buenas fotos. ¿Me tomarías una fotografía? ¿Era ese con el que estabas hablando? Ajá. Mi amigo Adam. ¿Tú logras hablar con mi hijo Adam? Es por lo que hice las cosas que no debía. ¿Aparecer en las fotografías? Ajá. Él me pidió que te hablara. Ya vienen. Tendrá que ser otro día. Pero Allison, es que por favor no debes decirles. Te buscaré mañana. Lo prometo. Aquí estás. Allison, ¿por qué huiste de ese modo? Señora Weston, me permito presentar al señor y la señora Castle... ...los padres de Allison. La señora Nancy Weston. Mucho gusto. No fue culpa de la niña. Tuve deseos de salir a caminar y... ...encontré a Allison y nos pusimos a charlar. No fue mi intención causarles preocupación. La señora Weston es fotógrafa y al igual que ustedes... ...vino a la Isla de la Fantasía para pasar un fin de semana tranquilo. Tiene una hija muy hermosa. Me gustaría poder fotografiarla. Ya veremos. Espero que Allison no la haya aburrido con sus amigos imaginarios. Tiene una imaginación muy fecunda. Fue un placer conocerla. Sí. Por favor, Debbie. Te prometo que te va a gustar mucho. Ay, Tatu, lo siento. Tengo mucho miedo de que me hipnoticen. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque significa entregar mi mente, mi cuerpo a una persona extraña. Tal vez intente sacar ventaja de mí. Qué raro. Jamás lo había pensado. Camarero, sírvanos igual. Es increíble. Esa niña... ...no sé cómo puede hablar con mi hijo. Oh, por favor, señora Weston. No. No, señor Rourke. Ella conocía. Ella sabe mi nombre. Sabía sobre las fotografías y lo demás. Y... Y su amigo, Adam. No lo entiende. En mis pesadillas, ellos... ...se tomaban de las manos como amigos. No sé cómo... Él se ha comunicado conmigo a través de ella. Pero... ¿Cómo? Este es un truco... ...de alguna especie. Si logra contactarse con mi hijo, yo estoy perdiendo la cabeza. No, no está perdiendo la cabeza, señora Weston. Existe... ...existe una línea muy frágil entre la vida y la muerte. La dificultad de... ...traspasar esa línea... ...ha preocupado a la humanidad... ...desde el principio de los siglos. Pero le prometo una cosa, señora Weston. Antes de que parta de la isla de la fantasía... ...tendrá la respuesta a todas sus dudas. Así es. Solo deja que tu mente quede libre. Eso es. Lo haces muy bien. Ahora a la cuenta de tres... ...habirás los ojos... ...y besarás con pasión... ...al primer hombre que veas. Uno... ...dos... ...tres... ...te quedarás sin propina. Gana otra vez, señor Hawley. Es demasiado. Ah, también para mí. Buenas noches, señor Ivory. Mejor suerte la próxima vez. Juego nuevo, caballeros. El señor Hawley está teniendo una magnífica suerte. Sí, así está tú. Seis de las últimas nueve manos han sido para él. ¿Cuánto durará su suerte? No sé si solamente se trate de... ...suerte. Tres mil. ¿Usted habla, Johnny? ¿Ahora usted, Art? No pago esta vez. ¿Verdad? Gracias, Art. Dos mil. Ah, tres dieces. El señor Hawley gana otra vez. No malgases tu fortuna, querida. Gracias, Art. Adiós, señora. Hasta dentro de un año. Igualmente, Art. Nunca vi una racha de suerte parecida. No recuerdo cuántas veces la he tenido. Todo hace pensar que solamente quedamos los dos en el juego. ¿Qué le parece si nos vamos a descansar? ¿Qué trata de hacer? ¿Romper mi racha de suerte? ¿Por qué no? Usted rompió la mía. ¿Siete horas le parecen bien? De acuerdo. Buenos días, señora Weston. ¿Puedo pasar? Espero que la desaparición de Alison de anoche no la haya molestado. No la haya molestado mucho. Se veía muy disgustada. ¿Por qué será que me inclino a creer que está buscando información? Porque creo que Alison es amiga de mi hijo. No lo creo. Conozco a todos sus amigos. ¿También a aquellos a quienes no ve? No sé qué clase de juego está jugando, señora Weston. Mi hija y lo que haga, a usted no le incumbe. Claro que me incumbe. Ella habla con mi hijo que murió hace un año. Bueno, los amigos imaginarios de Alison son parecidos a los amigos imaginarios de Alison. Le suplico, señora, que nos deje a mí y a mi hija Alison tranquilas. Buenos días. ¿Quieres acompañarme? No, gracias. No tengo hambre. ¿No dormiste bien? No. Algo me mantuvo despierto. Es probable que estés preocupado por el juego. Sí, puede ser eso. En verdad es... otra cosa lo que me preocupa. ¿Te importa si te hago una pregunta? Pregúntame. ¿Cómo es que tú y tu padre lo hacen? No entiendo lo que tratas de decir. Me llevo la mitad de la noche a averiguarlo. Pero ahora está claro. Su aparato auditivo y tu polvera. Uno es receptor y el otro transmisor. Todo lo que tienes que hacer es decirle el número de mis cartas. La idea fue de él, Johnny. Ya no logra concentrarse y está asustado. ¿De mí? Sí, está totalmente convencido de que le ganarías jugando honestamente. ¿Quién se han creído que son? He pasado toda la vida ahorrando hasta el último centavo para consolidarme una reputación, un lugar para que algún día pudiera estar en un torneo como este. Y ahora tú y tu padre. Pero lo más gracioso es que anoche estuve pensando que tal vez tú y yo fui un estúpido. Ahora me siento despreciable. Johnny, ¿qué es lo que piensas hacer? Le probaré a tu padre que tiene razón. Lo dejaré en ridículo en un juego limpio. ¿Qué es lo que pasa? Señor Roe, hola. Hola. Emily me dijo que lo averiguó. Si existe una palabra más fuerte que humillado Así es como me siento ahora Durante años pensé que era el mejor Lo era, Johnny, así que ayúdeme Esta es la primera vez que me he atrevido a... De pronto llega la senilidad Y con ella el miedo y la desesperación te agobia Tengo que ganar este, Johnny Y si de algo sirve... Lo siento mucho Pues discúlpeme, señor Holley, si no lo siento por usted Hola No estás enojada porque me fui anoche, ¿verdad? Ya no podía hablar, no frente a mis padres Alison Dime ¿Tienes otros amigos como Adam? Ajá Pero mi mamá no me deja hablar de eso Dice que las personas no me querrán si saben de mis amigos y de lo que puedo hacer ¿Qué te dicen tus amigos? Solo se quedan unos días Me hablan de sus madres, de sus padres, de sus amigos Adam me ha contado mucho de ti Le prometí verlo hoy ¿Y lo harán? Alison ¿Es feliz, Adam? No No lo es ¿Por qué? Dice que debe marcharse Todos tienen que marcharse algún día Pero Adam no puede ¿Por qué no puede marcharse, Alison? Se siente atrapado Igual que en tus fotografías No... No te entiendo ¿No lo entiendes? Él sabe que eres infeliz y por eso él también lo está Quiere que le permitas irse No, Alison Solamente tengo su recuerdo Es lo único que me queda Solo puedo recordarlo Mi padre viene Se molestará si nos ve juntas otra vez Alison, ven acá, por favor Quédate con mamá Señora Weston, quisiera saber qué sucede Es la segunda vez que Alison desaparece y la encontramos con usted Me gustaría que lo explicara Tal vez su esposa pueda hacerlo O quiere que yo lo explique, señora Castle ¿Usted sabía que su esposa hace tiempo fue una de las videntes más famosas del mundo? Sí, es cierto He estado haciendo averiguaciones Cuando era una niña podía hacer cosas asombrosas con la mente Su PS y sus habilidades telequinéticas eran del más alto nivel que se haya registrado Alison tiene habilidades similares Raras, claro, pero... Son normales para ella Tiene la capacidad de comunicarse con... Bueno, si prefieren términos simples... Fantasmas Señor Rourke Es absurdo Jamás había oído algo... Espera Lo que dice es cierto Pero es una locura Si todo esto es cierto ¿Por qué me lo ocultaste durante estos años? Porque no he olvidado todo aquello Y no quiero que Alison pase por el mismo infierno que yo Explotada Igual que un títer en la feria Los papás no dejaban a sus hijos jugar conmigo porque temían que los... Hechizaran Cuando Alison empezó a hablar con sus amigos supe que... Había heredado el poder Gradualmente desapareció cuando maduré Esperaba que pasara lo mismo con Alison No lo entiendes Quiero que tenga una infancia... Normal No quería que pensaras... Que tienes una bruja por hija Señora Castle El campo de los fenómenos psíquicos demanda gran respeto en estos días Nadie va a tratar a Alison como una bruja Ha sido dotada de un... Don muy especial ¿Dónde está? Dijo que iba a hablar con mi hijo Hay que encontrarla de inmediato Por aquí Mate dos pares Tres seises Johnny gana con tres seises Ni hablar, señor Juego nuevo, caballeros Muy bien Aquí tienen Nueve Rey El rey habla El rey manda dos mil dólares Pago los dos mil Está bien Otro nueve Par Reina y posible corrida El par ha puesto diez mil Vale Otro nueve Tercia Diez de corazones Es muy posible que sea corrida Setenta y cinco mil Pago sus setenta y cinco mil Y Reviro Cien mil dólares Es todo mi dinero, Johnny Hasta el último centavo Lo siento, señor Holly Pero conoce las reglas Tiene treinta minutos para hacer su apuesta De otra forma quedará fuera No puedo pagarla Treinta minutos, señor Holly Largo Quisiera hablarle En privado ¿Por qué no? No puedes hacer eso Es necesario Es lo que me gusta Un hombre de firmes principios Está desesperado, Johnny Trata de proteger mi inversión ¿Tú lo respaldaste? Hipotequé mi boutique Si pierde Será mi fin ¿Víctor Holly está en quiebra? Te lo dije Su edad Su concentración Lo curioso es que no sé si pueda creerte Posiblemente todo esto Sea parte de su plan para timarme La bella chica Buscando compasión Ya está arreglado, Johnny Tú y yo somos socios a medias Respaldaré a Holly ¿Estás seguro de ir con el ganador? La lógica dice que no es posible que tengas la flor imperial Seiscientas cuarenta mil setecientas sesenta a una Para ser exactos No me arriesgaré, hijo Me debes trescientos mil Si así lo quiere Al Al Me parece que era mi turno cuando me retiré Así es que Aquí están tus Cien mil La apuesta está adelante ¿Bien? Continúo Un siete que no ayuda El jack de corazones que hace todavía más posible la flor imperial Van cien mil Pago los cien mil Y para que vea que soy bueno Retiro otros cien mil Adelante 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 Necesitas la imperial, hijo La tengo Johnny es el ganador No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Abre ese caballo! ¡Es igual al que Adam montaba cuando... ¡Es imposible! Este lugar es idéntico al paraje donde Adam murió. Lo es. ¡Alison! ¡Te hemos estado buscando! ¡Por Dios! ¡Adam! ¡Alison! ¡Alison! No hay cuidado. Solo estaba despidiéndome. ¿Se ha ido? Siente que entiendes por qué tiene que irse. Ya dejó de ser infeliz. No estoy segura de entender lo que pasa. Pero es cierto. Ya no me siento infeliz. Al contrario. Me siento mejor. ¿Entiendes? Por eso puede irse. No debes estar triste. Es muy bonito el lugar a donde van. Lo entiendo. Amor a Dios. Ah, señora Weston. Muy amable en haber venido. La felicidad en su rostro es más que suficiente. Cuando veo... ¿Qué solución tan fácil tuvo mi problema? Solo tenía que dejar ir a Adam. Oh, pero dejar a aquellos que en verdad amamos... jamás es algo fácil, señora Weston. Ah, déjeme mostrarle la razón por la que le pedí que viniera. Mis fotografías. Gracias. Tal vez... quiera examinarlas. Pero... ¿Alison? Ya no está. Desapareció. ¿Cómo? Tal vez sea porque ya no necesita estar ahí, señora Weston. No. Ya no es preciso. Gracias. Gracias. No. ¡Gracias! Traté de llamarte por teléfono, pero... Creo que no estaba de humor para hablar Fue gracioso lo del torneo de poca Ganarlo significaba mucho Y ahora... Ahora, al menos una cosa buena se logró Mi padre me prometió abandonar el poca para siempre ¿Qué pasará contigo? Lo pregunto... Porque si vas a dejar tu boutique, ¿qué vas a hacer? No estoy segura Emily... Tal vez tenga la solución Te escucho Tengo mucho dinero en efectivo para pagar tus deudas Supongo que continúas atendiendo la boutique para un nuevo dueño Y... Tal vez algún día contraigas matrimonio con tu patrón No es mala solución Me parece bien Patrón Patrón Que les vaya muy bien, señorita Jolie Adiós Adiós A propósito, Tatu... ¿Cómo siguen tus lecciones de hipnotismo? Voy a tener que empezar otra vez, jefe Ajá Pero esta vez en menos escala Mira esto Muy bien, Chester Mira el reloj Tranquilo Eso es, así me gusta Tranquilo Ahora A la cuenta de tres Te darás vuelta y regresarás a casa Una Dos Tres De acuerdo Es Tres Tres Cuál 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 S Cuál ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!